Bueno, ya estamos de regreso en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas, a ver, este, lee unos comentarios aquí, tienes toda la razón, Aarón, esos González son unos mafiosos, que los paren, ya, bueno, felicitaciones, y muchos mensajes sobre el, que las redes sociales no se estaba escuchando, pero bueno, fueron unos dos minutos, algo así que, eh, aquí hubo una fallita técnica, pero bueno, ya, se, se, este, solucionó ya todo. Bueno, está con nosotros Fernanda Velarde, ella es una mujer transgénero, este, no voy a decir como dijo el presidente, ¿no? Con, 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 este, bueno, falta de, por eso también la estamos invitando, porque hay mucha ignorancia sobre el tema, y es muy interesante, este, eh, yo conocí a Fernanda Velarde, hace alrededor de dos, tres semanas, bueno, de conocerla ya personalmente, en una mesa de periodismo, donde le invitamos para que nos hablara precisamente, estaba calentito el tema este del presidente, cuando le dijo a una diputada, este, se refirió a ella como uno, un señor vestido de mujer, una diputada transgénero, y bueno, este, nos dio un amplio, una amplia explicación, y es, eh, es alguien muy preparada, que, bueno, por eso le invito, porque hay mucha ignorancia en este tema, y bueno, le agradezco, este, que esté aquí con nosotros, que haya aceptado la invitación, eh, pues bueno, buenas tardes Fernanda, este, bienvenida, y, y, y bueno, no, no sé que, si quieres, para que te conozca la gente, eh, danos tu perfil, eh, tu perfil académico, eh, tu perfil laboral, en fin, y de ahí ya nos vamos desarrollando el tema. Claro que sí, Eron. Bueno, pues, buenas tardes, muchas gracias por invitarme, por tenerme en este espacio, y por permitirme dirigir unos minutos a tu audiencia, creo, coincido contigo, con la importancia de difundir conocimientos certeros, sobre todo, desde las voces de las personas, que tenemos este conocimiento de primera mano, eso es bien importante, porque no se trata solamente de un cúmulo de conocimiento, sino también de experiencias personales, de emociones, de emociones y de sentimientos que van dándole más sentido a este conocimiento del que estamos hablando, y que es muy importante, porque evidentemente en nuestro país, o las sociedades mexicanas y latinoamericanas, pues efectivamente, eh, hay una terrible desinformación, una terrible ignorancia, no únicamente en el tema de género, o de diversidad, o de diversidad sexual, o sexogenérica, en todo caso, sino realmente en muchos, en muchos temas, en muchos tópicos que tienen que ver con los pueblos indígenas, con las personas con discapacidad, precisamente con lo que ahorita mencionabas con tu, en tu monólogue de, sobre, sobre las elecciones, inclusive, o sea, pareciera que lo sabemos, y realmente la, el curso poblacional, eh, tenemos incluida yo bastante desconocimiento sobre estos procesos que son importantes, eh, pues en los cambios sociales de nuestra sociedad, ahora específicamente en lo que tiene que ver con el movimiento trans, con los derechos, con los derechos, la lucha de las poblaciones trans, efectivamente, ahora que lo mencionas, ahorita se puso muy álgido, como muy, viva la brasa, las brasas, mejor dicho, con el desafortunado incidente del presidente, refiriéndose a la diputada, eh, a la diputada federal, Selma, 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 gracias, sí, Selma Luébano, eh, como, refiriéndose a ella como un hombre vestido de mujer, y pues bueno, efectiva, evidentemente, esta, esta, esta fotografía del presidente, refiriéndose así, a una mujer trans, se trata de un mandatario, refiriéndose realmente a toda una población, a todo un grupo de personas trans, de esa manera, y a la vez es el reflejo de algo que ocurre a nivel macro. Que ocurre en toda la sociedad, entonces, si es importante, pues hasta donde no sea posible dialogarlo, y hasta igual donde está, hasta donde no sea posible ir desmitificando, eh, pues, desconocimiento, mitos, etcétera. En este caso, Fernanda, del del presidente, si es, este, así de grave, eh, como muchos lo lo plantearon, el haber, haberse referido, este, como un señor vestido de mujer, digo, sé que no, no, no debió haberlo dicho, pero. ¿Qué tan grave es tu pregunta? Y, y, y sobre todo porque al día siguiente, eh, pues se disculpa, ¿no? El, el presidente, que mira, que el presidente cuando, es muy necio, ¿no? Y muchas veces no se retracta. En esta ocasión, bueno, se retractó, este, y, y creo que le, aún, aún creo que no recibe, ¿verdad? A la, a la diputada. No. Porque le pidió una audiencia, ¿no? Correcto. Este, ¿cuál es la gravedad, eh, del asunto? Te lo pregunto esto, con total desconocimiento, eh, para que, te expliques, porque hay mucha gente, que sigue insistiendo en que, pues. Lo trivializa, lo, lo minimiza. Que es muy histórico, que es muy, es mucho drama, el que hacen, a ver, eh, pero tú, que conoces perfectamente este tema, a ver, este, explícanos esto, la gravedad del asunto. Muy bien, la gravedad, eh, bueno, es algo complejo, y por complejo me refiero a que tiene varias aristas que no necesariamente es tan, son tan, son tan obvias o tan transparente para el ojo público, o para el grueso poblacional, la primera de ellas es que se trata del, el mandatario, o el primer mandatario, o sea, quien preside nuestro país. En ese sentido, todo lo que emane de él como un discurso va a tener una repercusión muy importante porque él está representando a todo un pueblo, y es un pueblo, pues, bastante amplio y diverso. Dentro de este pueblo amplio y diverso, eh, eh, dicho sea de paso, él se ha jactado de siempre decir, primero, los pobres. Cuando decimos los pobres, eh, posiblemente pensamos en una, en una persona, eh, que vive en condiciones económicas extremadamente vulneradas, donde pudiéramos pensar que en esa situación de calle, que es una persona que vive, eh, con, en una situación de hambre, por ejemplo, que no, que no puede acceder a lo más básico aparte de una vida digna. Sin embargo, realmente este asunto de la pobreza es mucho más amplio. En ese sentido, tenemos muchas poblaciones a las que no necesariamente las pensamos como pobres, pero son personas que viven en una pobreza, por ejemplo, de derechos humanos, o del reconocimiento de sus vidas, o de la dignidad de sus vidas. Y una de estas, junto con otras poblaciones, como las poblaciones migrantes, por ejemplo, los pueblos indígenas, son las personas trans. Las personas trans durante años hemos vivido en una total pobreza, porque no hemos tenido ni un solo derecho humano. Hemos quedado totalmente expulsadas del acceso al trabajo, siempre relegándonos a un par de actividades económicas y sumamente estigmatizadas y estereotipadas. Incluso a ti ya lo viste en la experiencia propia, tú eras maestra, ¿no?, de una preparatoria. Correcto, y fui sacada, fui expulsada, fui despedida con la mano en la cintura, sin la posibilidad yo de acceder a la justicia y que se me restaurara y se me regresara a mi trabajo. ¿Solamente, o sea, fuiste despedida solamente porque...? Por ser trans, no por otro motivo. Ok. Y bueno, y te estoy hablando que yo, esto pasó como en 2014, o sea, cuando yo te hablo de toda esta pobreza en la que han movido las personas trans, estoy hablando hacia atrás, todo el siglo XX. Entonces, todo para decirte que cuando el presidente dice, primero los pobres, no estamos las personas trans incluidas en ese primero los pobres. Toda la pobreza a la que se nos ha condenado por no poder acceder al trabajo, por no tener derechos básicos civiles que reconozcan nuestra identidad y que reconozcan otros derechos como el acceso a la vivienda, por ejemplo, ser expulsadas y expulsados del núcleo familiar, quedar a merced de una forma, de toda la, digamos, la vulnerabilidad social que implica. Bueno, pues cuando el presidente se refiere a una mujer, pero no solo, si es una mujer, es una mujer que está en un cargo de elección popular y es una mujer que está ocupando un cargo que difícilmente otras personas trans van a poder acceder. Y es una mujer trans que está en un cargo que tiene que ver con la legislación de la política pública. O sea, estamos hablando de una mujer que está en una posición bastante privilegiada comparada con otras personas trans y que esta mujer viva a este nivel de pisoteo a nivel nacional por el primer mandatario nos habla de lo grave que es, de lo fácil que es que cualquier persona venga a invalidar la identidad de género. ¿No rezarse el daño con la disculpa que dio al día siguiente? La pura disculpa, no rezarse. La pura disculpa, no. De entrada, Aarón, una disculpa es un proceso de arrepentimiento en el que reconoces un error y te comprometes a cambiar. Es muy difícil que una persona tenga un proceso de reconocimiento de haber cometido un daño, de tener un proceso de reflexión y de comprometerse a cambiar en un día. Porque la disculpa fue al día siguiente. Sí. La disculpa sigue siendo algo a favor que en contra, pero no es suficiente y no es un proceso acabado. No acaba allí, ni muchísimo menos. Prueba de esto es lo que acabas de mencionar. La diputada Selma Lueva no ha solicitado... La había solicitado al diputado... al diputado, perdón, al presidente. La había solicitado al presidente desde días, creo que hasta meses antes. La había solicitado una audiencia, una reunión, es hora que no se la concede hasta donde yo sé, no sé si estoy equivocada. Precisamente para hablar de una serie de reformas federales para ir creando derechos diferenciados para las personas trans, para que salgamos de esa pobreza que se supone que es la que enarbola la bandera del presidente de primero los pobres. Entonces, hasta este momento no le ha conseguido la audiencia o la reunión, digamos, en calidad de trabajo. Y, pues, bueno, una disculpa sin que tenga esta, digamos, este compromiso... Ah, ok, me disculpo por el terrible error de haber pisoteado a una población, pero sin hacer algo factible, tangible, que tenga un cambio sustancial, visible en la vida de las personas a las que ha pisoteado, pues te habla que realmente no va... no, no, la pura disculpa no está solucionando nada realmente. Muy bien. Antes de entrar, un tema que ahorita lo traen incluso en legislación, ¿no?, están peleando por eso, que es la... este... El reconocimiento de las infancias y adolescencias trans. Sí. Antes de entrar en eso, porque es otro tema ahí también muy interesante, tú fuiste, ¿no?, asesora de Yumiko Palomares en la legislación pasa... Correcto. Sobre este tema, precisamente, Yumiko Palomares era diputada local de Morena en la pasada legislatura. Acabaste renunciando, ¿no? No, me despidieron. Ah, te despidieron. Oh, que la chica también. A ver, ¿y qué pasó ahí? ¿No viste tampoco mucha, este... o sea, una real voluntad de querer, este, reformar para que no se le siga discriminando? Ah, sí, mírate, solo hago algunos apuntes. Yumiko Palomares, que en ese entonces era diputada, como bien dices, de la sexagésima segunda legislatura, ella estaba impulsando, ella dentro, digamos, del grupo parlamentario, que era el de Morena, ella tomó la batuta, o tomó el exhorto, digamos, del matrimonio igualitario. ¿Me acerco más? Ahí está, ahí está. Ok. Es que te sales de repente, te pones por encima, entonces te oyes lejos. ¿Le subo aquí o cómo? Así, no, está bien. Así, ahí está el fregazo. El caso es que, no, ella toma el matrimonio igualitario. Ok. No fue la reforma para la identidad de género, y mientras ella, pues, bueno, mientras su equipo de trabajo nos encargábamos de impulsar esta iniciativa para que la presentara ante el pleno, de hecho no la presentó en pleno, la presentó en una, bueno, en un periodo extraordinario. Ah, ok. No era un periodo ordinario. Bueno, el asunto es que ella no lo presenta, lo presenta la entonces diputada Miroslava Luján, del mismo grupo parlamentario. En su momento a ella sí se le hizo el comentario cuando, porque yo tuve algún diálogo con ella y otras personas activistas, le hicimos el señalamiento que esa reforma debía incluir a las infancias y adolescencias. Su respuesta es que ninguna niñez tiene la capacidad para saber su identidad y que eso no, no, pues eso no debía quedar dentro de las reformas a la, para el reconocimiento de la identidad de género. Por más que intentamos convencerla que las infancias y adolescencias trans existen y que es una realidad social, que ahorita es tan desprotegida, por más que intentamos comunicarle que todas las personas trans nuestra identidad la conocemos desde la infancia, pero que en realidad, en caso nuestro, pues somos de la generación millennial. Es decir, nacimos en los ochentas, en los ochentas era imposible que nuestras, que mamás y papás pudieran apoyar. Pero sí hay casos de mamás y papás que se apoyaban a sus hijes desde los ochentas, dicho sea de paso. Bueno, el asunto es que no, no, ella cerró el diálogo, se, digamos, tomó una postura muy paternalista, cuando, como, como legisladora, cuando estaba presentando esta iniciativa, cerró sus oídos con, hacia nosotros, que nosotros somos quien, quienes exigimos e impulsamos desde la sociedad ese tipo de iniciativas. Es decir, la iniciativa no le pertenece a ella ni a ningún diputado o diputada, las iniciativas pertenecen a las sociedades de donde nacen, por eso se llama política pública. El asunto es que, bueno, si se aprueba, esta iniciativa tiene éxito, se aprueba, pero se aprueba como estaba, y bueno, ahorita las infases y adolescencias no pueden acceder a un trámite de reconocimiento. Sin embargo, es... Pero, perdón que te interrumpa, esa iniciativa, no sé si fue la misma, pero ya en esta legislatura es donde se aprueban ya los matrimonios igualitarios, ¿no? Correcto. La identidad de género se aprueba en la legislatura pasada, específicamente el primero de octubre del dos mil... Veintiuno. Veinte. De dos mil veinte. Veinte. Ajá, dos mil veinte, la legislatura pasada. Ah, ok. Ah, ok, cuando se presenta. Sí, que se presenta y se aprueba. ¿El matrimonio igualitario? No, fue en el veintiuno. Ah, identidad de género, ah, ok, perdón, perdón, ok. Sí, sí, bueno, yo estoy hablando de la identidad de género, lo de matrimonio igualitario, lo comenté para, solo para ajustar que esa iniciativa la presentó Yumiko. Ok. No se aprobó jamás en la legislatura, llega a la legislatura actual, y esa sí se aprobó, luego, luego, empezando casi que a los cinco minutos de que tomaron protección, ¿no? Aparece por ahí, por ahí algunas fuentes, me dijo que hasta le pegaron un madruguete al gobernador, porque él ni enterado estaba y se molestó después cuando, oiga, pues, ¿cómo sacan así esto? Pero bueno, no pasó nada, pues, no, al final de cuentas. Además, era un derecho, digamos, que para resarcir una deuda histórica, o sea, no, 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 ni fue un proceder cuestionable o éticamente tallable, pero ni muchísimo más o menos. Bueno, volviendo a la identidad de género, se presenta la iniciativa en la legislatura pasada y se aprueba en la legislatura pasada. Ok. Llega la nueva legislatura, con la nueva legislatura la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 6 de junio, julio del año pasado, sentencia que es inconstitucional que esa iniciativa que presentó Miroslava se haya aprobado sin reconocer a las infancias y adolescencias. A ver, si quieres, nos damos... Bueno, y de ahí fue el desacuerdo, entonces, Yumiko Palomares, ¿te dio las gracias? No, en realidad fue más como por motivos personales, que ella consideró que yo no estaba, no sé, contribuyendo a sus propios... Iba a decir políticamente, pero eso no es político, más bien a su, digamos, a su proyecto profesional, como funcionara pública. Yo creo que te voy a decir lo que pasó realmente, pues digo, seguro como te escucho lo que me... Yo creo que no, como decimos vulgarmente, no se la cromabas, pues no le llevabas, ay, sí, te le tirabas al suelo, como suele suceder, como les gusta, y eso yo creo que le molestó bastante. Y como básicamente son las fichas de ajedrez, pues jaquemátelo, o sea, ¿a quién no me sirve así? Ah, raza, qué pregunta, Rolfo Cisneros, que si no te tocó nada de la estafa legislativa, dice, ha de ser consorna. Es un reportaje que yo saqué donde se hizo un gran fraude ahí, y mientras, pues, no haya una investigación seria que deslinde responsabilidades, o finque responsabilidades, pues los 33 diputados están, son presuntos culpables. Pero bueno, es otro tema. Ahora sí, porque ya nos quedan siete minutos lo de la infancia trans. Sí, correcto. Bueno, el asunto, repito, la Suprema Corte de Justicia, el año pasado, en 2023, sentencia inconstitucional, la forma en que el Congreso aprobó la iniciativa de identidad de género presentada por Miroslava. Y bueno, esa sentencia es un hecho acabado. Ahora la sentencia está solicitándole al Congreso del Estado, obviamente la legislatura actual, que tienen un plazo de 12 meses para concluir la... Para llevar a término esta sentencia, básicamente están diciéndoles al Congreso local que tienen que reformar de nuevo pues la ley del registro civil para que las infancias y adolescencias trans puedan acceder también al reconocimiento de su identidad de género. Entonces, en este momento, pues, nos estamos intentando reunirnos con la legislatura actual. Nos han recibido un par de veces, solamente nos dicen en las dos ocasiones que nos reunimos el año pasado, nos dicen que nos vamos a volver a reunir ya para darle... Trámite. Para concluir... Ok. ...el... ...ese asunto de reformar la ley del registro civil y que las infancias y adolescencias accedan a su trámite, pero es hora que no hemos tenido una reunión en la que se transparente y en la que se explique exactamente qué es lo que van a hacer, cuándo lo van a hacer, y que se garantice que las infancias y adolescencias trans puedan acceder ya al trámite de... del reconocimiento de la identidad como lo ha sentenciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué les dices a esa gente? Y que, por cierto, aquí ya me llegaron algunos mensajes. Híjole, me voy a disculpar de antemano, no voy a poder leer, porque nos queda poco tiempo. Los vamos a leer todos, los voy a pasar también a... Miroslava, a Fernanda, para que los lea, pero ya al aire me va a ser imposible, porque o leo mensajes o seguimos con esto, que es muy interesante. ¿Qué le dices a todos estos...? Porque hay mucha gente que piensa que, bueno, eso es lo que te dijo Miroslava, que un niño no era capaz de definir su género, y mucha gente se molesta que, bueno, que hasta dice que es un daño para los niños. ¿Tú qué les dirías a todos ellos? Bueno, de entrada, tanto a Miroslava como a cualquier otra persona, yo no emitiría una opinión. Yo me basaría solamente en la información científica, en el conocimiento científico. Conocimiento científico que ha sido estudiado, analizado y trabajado por décadas con cientos y cientos de infancias trans a lo largo de diferentes países alrededor del mundo. ¿Qué dicen esos estudios científicos? ¿Cuáles son los resultados? Ok, lo primero que debe quedar claro es que todas las personas tenemos identidad de género. Tú, ese chico que está aquí, y todas las personas que tú conoces tenemos una identidad de género. Y cuando nacemos, no nacemos sin esa identidad de género. Para ser más específico y para mucha gente, insisto, no entendemos muy bien el tema, identidad de género. ¿Qué es identidad de género? Que sepa si eres hombre o mujer. Eso no es físicamente. Porque puede ser hombre físicamente, pero tu identidad es otra, ¿no? Ok. Una cosa es que tú sepas... Ok. Una cosa es que tú sepas qué órgano tienes o cómo es tu anatomía. Y otra cosa es lo que tú sabes sobre ti. Eso. ¿Cuál es tu identidad? Es... Y por... Ok. Te voy a preguntar, Aarón. No sé si te acuerdas o no. ¿Te acuerdas más o menos cuando tenías cuatro años? ¿Cómo te vestían? Más o menos, sí. Ok. Más o menos. Y por ejemplo, a ver, empezando. ¿Tú sabías que cuando decían Aarón... No sé si te decían Aaroncito, no sé. Cuando decían Aarón, tú sabes que te estaban hablando a ti, ¿verdad? Sí. ¿Y sabías que ese nombre era de varón? Híjole, a los cuatro años. Ajá. Sí, no lo recuerdo. Yo creo que sí. O sea, bueno, ¿tienes hermanas? No. ¿Primas? Sí, primas muchas, sí. Y como dice con ellas, o en el kinder, como dice con niñas. Sí. Cuando escuchabas los nombres de tus compañeras niñas, ¿sabías que con el nombre les estaban llamando mujer? Sí. O sea, identificabas una diferencia entre ser niño y niña. Ajá. Que no tiene que ver con los genitales. Ajá. Que tiene que ver con los nombres, con usar vestiditos. La apariencia. Con usar caballo largo. Sí. Tiene que ver con esa A o esa O al final de niño y niña, ¿correcto? Sí, sí. Ah, pues entonces eso era la identidad de género. Ok. Tú sabías que eras varón. Ok. Al margen. Tú, por ejemplo, nunca te sentiste identificado como varón, ¿verdad? Jamás. Jamás. O sea, que no haya tenido la oportunidad para socializarlo, eso es otra cosa. Tú siempre te sentiste, no, te sentiste como mujer. No me sentía, sabía. Sabía, ok. Sabía que yo era una niña, y de la misma forma como lo sé ahorita, o sea, con esa firme convicción, pues, ¿no? El asunto es que tú no estabas vacío de identidad de género. Ajá. La daban por hecho. Sí. Bueno, pues con las, bueno, empezando porque todas las personas tenemos una identidad de género. El asunto con las infancias y adolescencias trans es que su identidad de género no corresponde con la que sus papás, mamás le están dando. Y cuando los papás y mamás se dan cuenta que la identidad de género de sus hijas, hijos es diferente a la que le están otorgando, comienzan, bueno, pues comienzan como ya a buscar ayuda, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi hija me pide que le diga hijo? Etcétera. Es algo, es un juego, es un capricho, es una etapa temporal, es una moda. Alguien le habrá hecho un daño psicológico, y esas papás y mamás comienzan a buscar ayuda. Cuando empiezan a buscar ayuda se encuentran con que existen las infancias y adolescencias trans. Y no sé lo que están preguntando las personas en redes sociales, pero lo que sí te puedo decir es que mamás y papás de esas infancias y adolescencias trans, en realidad son las primeras personas que no quieren que su hijo sean trans, que quieren que sus hijos sean personas cisgénero, personas, digamos, normales. sin embargo... Pero bien, entre comillas, eso de normales. Sí, claro. Usé la palabra normal... O comunes y corrientes, podemos decir. Usé la palabra normal por tu audiencia, la palabra adecuada es cisgénero. Esa es la palabra, ese es el término para referirnos a alguien que no es trans. Ahora, papás y mamás, en realidad decían que sus hijos y hijas sean cisgénero, primero porque también dudan de qué tan real es esto. O sea, la gente no se debe quedar con la idea de que un día bajó su hijo y les dijo, mamá, papá, soy niña. Ah, Simón, ya ponte vestido, déjate el cabello largo, te vamos a dar hormonas, vamos a irte al regido civil a cambiarte el nombre. El proceso no es así. El proceso lleva a veces, pues, años. estamos hablando de que a veces, por ejemplo, te puedo comentar el caso de una mamá que tiene una niña trans. la niña le empezó a comunicar que es niña desde los tres años y realmente le hizo caso a su hija hasta los siete años. Desafortunadamente, Fernanda, se nos acabó el tiempo, este, pero si quieres, si puedes, la otra semana, es que no, yo creo que nos quedamos cortitísimos, ¿no? Para que, para seguir, es un tema bastante interesante y muy profundo y de muchas aristas. No sé si, este, ¿cómo la ves? ¿Podemos hacer? Sí, no, la próxima semana no creo, pero sí, sí lo dejamos. bueno, claro que sí. Nos ponemos de acuerdo para cuando, cuando tu agenda te lo permita. Claro que sí. Porque sí es, nos quedamos muy, ahí, ¿no? Muy en la orilla. Pero bueno, te agradezco la, la, este, que hayas aceptado la invitación y, pues, toda la exposición aquí que acabas de dar. Claro que sí, gracias. Y nos ponemos de acuerdo para una segunda parte. Muchas gracias a todos ustedes por la, eh, sintonía, nos vemos y nos escuchamos mañana a las dos de la tarde. Gracias. Gracias.